Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper me digan bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, estoy muy emocionada porque este día les quiero compartir cómo es un apartamento acá en San Salvador, pero con la mejor vista, un apartamento con la mejor vista, así como dice el título. Primero voy a hacer el room tour, no se aflijan con los saluditos que los voy a decir ya al final de este video. Así que vénganse por acá, la verdad que es un apartamento bien equipado y también es otra opción para ustedes, hermanos lejanos. Si ustedes quieren estar cerca de la ciudad, bueno en la ciudad, estar cerca de los centros comerciales, estar cerca de todo prácticamente, pues esta es una buena opción para que vengan y se hospeden unos días. Bueno, tenemos acá el área de la cocina, la verdad que me encanta, es pequeña pero está bien preciosa. Por acá, ahí está mi mamá y con todos los poderes. Claro. Me encanta que hay ciguitas por si querés venir a desayunar acá. Está bien equipada, tenemos cocina, tenemos para el cafecito, tenemos aquí todos los utensilios, vajillas, cucharas, tenedores. Miren, microondas, o sea, de todo, amigos. Miren, miren qué original, hay platos, hay tazas, hay vasos, hay de todo, pero cacerola está bien. Y pues no debe de faltar la refri, claro que sí. En este caso nosotros trajimos nuestras cositas, ya les vamos a comentar más adelante qué trajimos. Y esta parte, lo chivo es que, digamos, ustedes hermanos lejanos vienen por dos semanas, trecemos un mes, pues acá tienen servicio de lavandería. Miren, ustedes pueden venir a lavar su ropa y secarla y plancharla, amigos, de una sola vez. Claro que sí, me encanta. Ahora vamos por el otro lado. La verdad que es una súper buena opción. Y ahora está de moda eso, ¿verdad? De estar en los apartamentos. Aquí tenemos un mini comedor. Está súper bonito, es pequeño, pero bien acogedor. Tenemos un área decorativa por acá. Y vengan, si les quiero mostrar el... No, no sé cuál es de esta. Ahí está, ahí está. ¡Oh, no! ¡Qué lindo! Me encanta para que vean. Ay, a mí me encantan estos foquitos así, como vintage. Me encanta, bien bonitos. Les vamos a acercar para que vean lo chivo. Miren, me encantó. Y esta es la zona de la salita. Es una salita pequeña. Es un sofá. Ay, me encanta, amigos. Me encanta. Y tenemos la tele por acá. Claro que vamos a ver los videos de Tropical Pau por acá. La sillita. Y vengan. Algo que les quiero comentar es... Son las habitaciones. Vengan por acá. Aquí hay una. Aquí puede dormir una persona, vean, mami. O dos personas, claro que sí. Tiene su aire acondicionado también. Vengan por acá. Ah, y su baño. Vengan, vengan ustedes, vengan. ¿Qué sabe? El baño y la ducha. Y del otro extremo también tenemos otro dormitorio. Vengan por acá. Y aquí vienen que duermen otras dos personas. Ya cuatro, amigos. Qué barbaridad. Su closet. Su closet. Y su baño. Su baño. Y su ducha. Y vamos ahorita al cuarto principal. En este caso, hemos venido, pues, solo mi mamita y yo. ¿Y cuáles serán las luces de aquí? Yo creo que serán. No. Están allá. Ahí, aquí. Y fíjate que. Nada. Ah, aquí de este lado. Aquí. Esos. No. Ah, sí. Aquí ven. Ahí están. Guau. No sabían de esa tecnología, amigos. Es que aquí se da, ¿verdad? Y tenemos una plantita clara en nuestra vida, toda la naturaleza, amigos. Vénganse por acá. Miren qué espectacular esta habitación. Les voy a encender aquí las luces. Miren, la verdad que, o sea, qué bonito. Me encanta todo el estilo vintage, la cama y todo. Solo que, no sé qué pasó. Ahí está. Miren. Y de este lado. ¿Para qué? Ven. No se quieren encender. Es que miren, aquí es todo bien moderno. Es todo bien moderno. Pero mientras se encienden, amigos, vamos a ver la vista. Vengan. Vamos a ver. Miren qué belleza. Me encanta la vista que tenemos. Y vamos a tener una vista mejor si vamos a la azotea, amigos. Donde está la piscina, el gimnasio, todo. Así que está súper linda. Ya se encendieron las lámparas. Miren, acá tenemos tele para ver más videos de la Tropical Pau. Claro. Y vénganse por acá. Este es el baño. Miren qué bonito. Así como para maquillarse y todo. Aquí tenemos toallas. Tenemos hasta un closet para la ropilla. Tenemos un espejo aquí para ver. Eh, 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 para posar. Y también tenemos el baño de este lado. La verdad que está súper, súper completo. Está súper lindo. Y para que vean cómo son los apartamentos aquí en la ciudad de San Salvador. Y más, como dice el título, apartamento con la mejor vista a San Salvador. A la ciudad de nuestro querido Pulgarcito. Así que, bueno, ahorita vamos a... Miren. Ay, otra cosa. Vénganse por acá. Aquí tenemos otra vista. Uy. Miren. Ay, me encanta. Qué preciosura. Miren qué belleza de vista la que tenemos por acá. Incluso vengo yo y me siento aquí espectacular. A leer un libro, a tomar el café. Mientras, esta vista es espectacular. Así que, ahorita nos vamos a acomodar, amigos. Y, pues, continuemos con este video. Vámonos. Bueno, amigos. Algo que también me encanta de acá. Bueno, y yo que no les digo el nombre. Qué barbaridad. En estos momentos nos encontramos en Altos Tower. Altos Tower es un apartamento y lo pueden buscar en Airbnb. Y aquí les voy a dejar el link y todo, este, o screenshot por acá, para que ustedes vayan y vean ahí el Airbnb, el apartamento. Y miren, lo chido es que tenemos gimnasio también. Y también, incluso mañana, yo, bueno, en esta vida fina, ustedes saben, este... ¿Qué lo vas a aprovechar? Lo voy a aprovechar. Voy a venir a hacer ejercicio mañana por acá. Así que lo van a ver en mis historias de Instagram. Está bien completo el gimnasio. Hay besas. Hay de todo. Guau, me encanta. Me encanta. Y los chibones de aquí tenemos para que cada vez que, antes y después, vean, limpies tu, este, bueno, si estás usando alguna máquina, pues que desinfectes y lo... Y vengo por acá, y también puedes hacer esto. Cuidado, mía, porque... Bueno, miren, qué espectacular vista la que tenemos por acá en el gimnasio. Y aquí puedes hacer también otros tipos de ejercicios, estiramiento. Vénganse por acá. Esta es mi parte favorita y es por eso que yo les digo que es... ¿Cómo les pudiera explicar? Que es la mejor vista, el apartamento con la mejor vista a la ciudad. Tenemos esta como sala de estar. Me encanta. Está precioso. Miren, qué belleza. Miren, vénanse. Ay, miren. Ay, miren. No puedo con tanta hermosura. Venga, por acá. Ya estamos en el área de la piscina y lo puedes ocupar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Venga, por acá. Miren este clima. Y miren esta parte de acá. Es mi favorita. Es mi favorita. Venga, por acá. Miren qué espectacular. Aquí tenemos la piscina. Y aquí tenemos la ciudad de San Salvador. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Esta está espectacular. Wow. Qué increíble. Me encanta. Te puedes venir aquí a darte un baño. No, esta está increíble. Que me encanta. Tienen que venir acá, amigos. De verdad. Está súper precioso. Y bueno. No sé si nos vamos a meter. ¿Qué ve? Está heladita. Está heladita. Por allá tenemos una nube. Es que allá está bien soleado. Bien despejado. Y como por este lado está una gran nube, amigos. Que, bueno. La verdad es que está súper bonito. Me la veía. Te ven las nubes también. Me encanta esta parte. Está preciosa. Así que, bueno. Continuamos con este video. Mami. Qué relajada te ves. Y más con esa vista. Estás viendo tele. Bueno, amigos. Ya es hora de dormir. La verdad que hemos disfrutado un montón. Este apartamento es súper cómodo. Y más la vista te relaja un montón. Así que, buenas noches. Que Diosito me los bendiga. Y nos vemos hasta mañana. Amigos, antes de dormirme. Quería hacerle una pequeña toma. De cómo se ve la ciudad de noche. Miren. Amigos. Amigos, buenos días. Miren qué hermoso amanecer. Qué preciosura. Qué lindo. La verdad. Me encanta. Amigos, ya estamos listos. La verdad. La verdad que yo ando algo deportiva. Mi mami ya está lista. Igual. Yo ya me bañé. Las dos ya nos bañamos. Y miren. Es hora de desayunar. Qué delicioso. Miren. Mi mami hermosa, preciosa. Me preparó unos pancakes. Pero son pancakes sin azúcar. Sin azúcar. Sugar free. Claro. Yo ya me acostumbro. Pero, este... Son ricos. Están... Y papayita, cafecito y galletita. Buenos días. Buenos días. Les voy a enseñar el... El que yo ocupo es este. Pancakes sin azúcar. De esta marca. Buen provecho, amigos. Buen provecho. Bueno, amigos. Ya terminamos de desayunar. La verdad que estuvo delicioso el desayuno. Y súper saludable. Y más con la vista que tenemos acá. Y bueno. Ustedes pensaban que no iba a realizar los saluditos. Claro que sí. Dice Roxy Hueso. Saluditos, Pau. Desde Cojutepeque. Muy rico el chuco. Les recomiendo venir a Cojutepeque a probar uno de aquí. Es muy delicioso. Muchísimas gracias, Roxy. Primero que nada, saludos. Que Diosito te bendiga. Muchísimas gracias por comentar. Y me gustaría que me colocaras ahí. A donde específicamente podemos encontrar ese chuco en Cojutepeque. Bendiciones. Y tenemos a Rosalín Escobar. Dice, hola, Paulita. Me encanta verte de cocinera. Bueno, ahí tratamos. Ahí tratamos. Pero muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo. Saludos, Rosalín. Que todo, pues, te salga bien en todo lo que tú hagas. En tus proyectos, éxitos y bendiciones. Muchísimos abrazos. Y Silvia Rodríguez. Y Silvia Rodríguez. Se ve delicioso. Desee a todo mil bendiciones. Y que todos sus proyectos se cumplan con la voluntad del Señor. Muchísimas gracias, qué linda. Primero Dios. Todo se cumple. Todos nuestros sueños. Nuestros proyectos. Futuros proyectos. De verdad. Muchísimas gracias, Silvia. Que Diosito te bendiga. Te mando muchos abrazos y besos desde acá, El Salvador. Te quiero mucho. Muchísimas gracias por ese tan hermoso comentario. Igualmente, bendiciones. Y nada. Hoy sí, amigos. Aquí ha finalizado el video de este día. Espero les haya gustado. La verdad que es una opción increíble para que te quedes acá en la capital. Y aparte, pues, tenés todo cerca. Los centros comerciales, restaurantes y todo. Y, pues, nada. Aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el link por si estás interesado en este apartamento. La verdad que están súper lindos. Y nada, amigos. Y si vienen entre varios, ¿verdad? Les sale mucho mejor todavía. Porque son tres dormitorios. Son tres dormitorios, sí. Está chivo para que unos cinco, vean. Por ahí puedan venir. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye.